Lectura de la lección de Escuela Sabática para Adultos Ayuda espiritual en tu vida diaria Bienvenidas y bienvenidos Hola hola, que la paz del Señor Jesús te acompañe una vez más, gracias por acompañarme Y continuamos en la lección número 10, que hoy jueves 6 de junio lleva como subtítulo El Espiritismo en los últimos días, segunda parte Nuestra esperanza de salvación está cimentada en Cristo Sus manos manchadas de sangre nos llaman a aceptar el sacrificio tan gratuitamente ofrecido a un costo infinito Pronto Cristo regresará para reclamar a los suyos Tito 2, versículo 13, llama a la bendita esperanza a la segunda venida de Cristo El objetivo de Satanás es destruir esta esperanza Hará milagros, señales y prodigios Cualquier cosa que pueda alejar a la gente de la verdad bíblica y de la salvación en Cristo Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús Apocalipsis 14, versículo 12 En la lucha final, Satanás hará todo lo posible para impedir que la gente guarde los mandamientos de Dios O tenga la fe de Jesús o ambas cosas De allí la necesidad de tener cuidado con cualquier enseñanza que aunque venga acompañada de señales, prodigios y milagros Nos aleje de cualquiera de estas dos características del remanente Lee Mateo 24, versículo 23 al 27 Segunda de Corintios 11, versículos 13 y 14 Y segunda de Tesalonicenses 2, versículo 9 al 12 ¿Qué nos dicen estos pasajes acerca del poder engañoso de Satanás y su manera de obrar? En el último tiempo, Satanás llevará a cabo su engaño final Pronto aparecerán en el cielo signos pavorosos de carácter sobrenatural En prueba del poder de obrar milagros de los demonios Los espíritus de los demonios irán a los reyes de la tierra Y a todo el mundo para encarcelarlos en engaños Y urgirlos a que se unan a Satanás en su última lucha contra el gobierno del cielo Mediante esos agentes, tanto los príncipes como los súbditos serán engañados Surgirán personas que se darán por el mismo Cristo Y reclamarán los títulos y el culto que pertenecen al Redentor del mundo Realizarán maravillosos milagros de sanidad Y asegurarán haber recibido del cielo revelaciones contrarias al testimonio de las escrituras El acto que coronará el gran drama del engaño Será que el mismo Satanás se hará pasar por Cristo Hace mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador Como consumación de sus esperanzas Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo ha venido En varias partes de la tierra Satanás se manifestará a los hombres Como un ser majestuoso de un brillo deslumbrador Parecido a la descripción que del Hijo de Dios da Juan en el Apocalipsis Apocalipsis 1, versículo 13 al 15 Y Helena de Guay, el conflicto de los siglos, páginas 681 y 682 ¿Por qué es tan importante entender la verdad acerca de cómo regresar a Cristo? Así como el estado de los muertos Para no ser engañados Que tengas un bendecido día Continuemos en el estudio de la palabra de Dios Para cada día tener una mejor comunicación y relación con Él Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y D.R. Ministries Hasta la próxima Gracias por ver el video